Hey, pues Capri Mani que dijo Por el chiquito no, Cherry, que el hijo de Capricorn no lo tiene grande y gordo Hey, 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 hey ¿Qué es lo que? El clan villano Aquí en un traguador Pablo Amor ¿Qué es? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Y eso en la Galáctica? Y sádica ¿Y el mentado? ¿No es como el mentado? Claro El mentado está tratado Clam villano, aquí vos Clam villano Clam villano ¿Y de dónde sugen esos rebanes, los clan villanos? De los algarreños Si no es villano, no funde Y si no es funde, lo fundimos Para que estén claros Llévense de mí, que el mentado es que le hago Si no es funde, lo fundimos Si no es funde, lo fundimos de biela Para que estén claros Hablen claros Si no es villano, no funde Para nada Y cuéntame ustedes ¿Cómo que se pone ese nombre en la Galáctica? Ah bueno, venimos de otro planeta, María Somos de otro planeta Venimos con otro flow, otra cosa diferente Otro peluano Claro, que se aprendieron muy bien Tenemos el solo dúo femenino Que existe en la música urbana Para que se sepan Hay solo dúo femenino en la Galáctica ¿Ustedes son un dúo? Femenino Que va a ver música urbana Cantando demo, reggaetón Lo que ustedes quieran Tira un verso, ahí tira un verso Yo te voy a hacer la más conocida en la Galáctica Pumala, pumala, pumala que te da risa 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 Pumala tanta gente para que te peje tu mente Es una vana, te estoy diciendo que la prenden a esas mujeres que la están prendiendo ahora mismo Si manito, bueno estoy viendo que cuando llegan aquí el público se se prendió Claro, se pusieron rapidísimo porque están pegados para que estés claro Esas mujeres vienen de la Galáctica, de otro mundo Esto no como se llaman La Galáctica La Galáctica Nada Tienen que apuntar obligados Claro, no lo saben Ustedes son de allá, venimos del Alcarriza Bueno, venimos de allá y también tenemos una liga de Francia ¿De Francia? Sí, sí, somos hermanas francesas y dominicanas Y la música, ¿desde cuándo ustedes les llegan a hacer otra música? Bueno, prácticamente la música tenemos años, pero desde que empezamos estamos aprendiendo frío Sí ¿Y el público? El público Apoyando a cien, a cien, a mil porcientos Ya tú sabes, sea otro nivel o algo diferente Me gusta la vibra, muy buena Háblame de ti, ¿cómo te gusta la música? ¿Cómo fue este lleno de eso? El cual empezamos primero fue bailarinas Bailarinas, sin más, estábamos bailando en videos de compañeros que cantaban y todo Pero algunos no apoyaron ni que mujeres, ustedes tienen que hacer algo en la música Porque el flow de ustedes, la vibra de ustedes Eso va ahí, las van a ir lejos Ahí estamos en eso, estamos yendo lejos Y ahí nos fuimos con la música y totalmente no vivimos la música limpiando, bañando Si la música uno vive con eso Viven con la música Ajá Como yo, yo prácticamente vivo de los videos y yo todo el tiempo lo más que no hay que hacer No, eso es lo mismo, eso es lo mismo, eso es lo que tú te gusta y si tú lo haces con emoción, mejor todavía Si, háblame del flow de uno, ¿qué es el flow de uno? Galactica 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 Como te digo, somos la Galactica, un dúo de hermanas Galactica Si te fijas, los tatuajes son iguales Si, eso son bienes Si Como las dos somos una Ya es Galactica Si hay un lío con esta Oye, hay problemas para todo el mundo desde ahora ¿Y no han encontrado problemas con la música? No, si supieran que no, porque no hay para para llegar, no somos de problemas A ver si vienen aquí y se van a ir feos o no Ay, ay, hay problemas feos ¿Y no han tenido problemas en esto del movimiento? ¿Y no han tenido problemas con la música? ¿Y que es otra vez que no controvete? Todavía no No estamos para eso, pero la que quieran meter si vamos a ir ¿Y que te sabemos para donde vamos y de donde venimos o no? Cada quien te va ¿Y que es otra Galactica? De una vez ¿No lo asistirán? ¿Ustedes están preparados de una vez para su casa? Claro, de una vez Claro ¿Y lo sabes? De una vez ¿Y cuánto vamos a usted? ¿A qué te dedicas parte de la música? Bueno, ahora mismo nosotros estamos al 1000% de la música Pero aparte de eso me encanta bailar, somos bailarinas profesional Sí, aparte, tenemos otro negocio independiente, aparte de la familia Ellas se lo proponso en su parte, ellas son como dono fiel ¿Qué te dedicas parte de la música? No estamos igual, porque ellas te van a visitar muy yo del instagram No hay una que va a salir, no, no tenemos ni que yo es un trabajador, ella otro, otro, no, no, no No, 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 no Lo mismo Cuéntame la vida Todos metidos en el mismo saco Cuéntame la vida, manito, ahí algo consigo Bacanísimamente te estoy diciendo que esas mujeres son de otro planeta, sean mujeres La aprenden cuando entran que yo me estudia, trabaja Por eso que la gente funde con ella, pues en mi venta eléctrico Como cantan los temas, ¿me entiendes? Punden a la gente Manito, obtienes un beso recientemente en grabando un imperio ¿Tú solo puedes soltar el público? Claro, lo de municipal, ese video lo vamos a hacer ahora mismo Oye, ¿cómo te dice ese beso? No te jodas, no te llamo, no te celo ni peleo Pero siempre te lo mamo y te la saco con lo debo En mujeres yo no creo, pero en ti yo me vacío Que te gusta como rapo, también como rapeo Cuando tú me veas me saluda con un beso Que si no me gusta de una vez te lo regreso Yo lo que quisiera es que tú me saques de queso No te pongas bruto y dame eso Mini Party Party, Mini Mini Party Party, Mini Mini Party Ya déjame dejarlo ¿Tú vas a conocer el video hoy aquí? Claro, el video se está haciendo Ya tú sabes, rompiendo con Guaropa, Imperio Régor ¿Y un tema con la Galáctica? ¿Cómo vienen por ahí no hay? Claro, prepara esto, más adelante Eso va, eso va, eso va Mucha proyecta adelante Un tema de mountain ground, un tema es... Claro, una cosa bajamos juntos, cuatro dos para el mundo Una cosa es si cae, ya es total Manito, y cuéntame de ti también, aparte de la música, ¿a qué te dedicas? Música solamente, música y ya... ¿Qué tú vas a hacer, manito, antes de que te levantes o antes de que te acuerdes? Para el estudio de una vez, para el estudio, tú sabes Y yo te paro escribiendo porque tengo demasiada color en el casco Y tengo que paro escribiendo porque si no me puso en letras para que esté claro La letra, manito, también es la letra única, manito Sabemos que el depósito, ¿cómo estás cambiando? ¿Ustedes lo están actualizando, manito? Claro, estamos actualizando porque uno es demasiado psicópatas Y uno viene vaciando desde antes, como que se está moviendo todo, solo está llegando Entonces, tengo un disco nuevo también por ahí que se llama Flaco por los cueros Me quiero que lo pongan en YouTube para que estén claros Para que estén claros, para que estén claros Para que estén claros, claro Para que estén claros, claro De la producción de Checo Produce, para que estén claros ¿El Clan Villar, manito? El Clan Villar es un grupo Un grupo muy divertido, un grupo de artistas psicópatas Que todos y todos aprendemos que cuando nos metamos el movimiento Ellos la van a sentir, es un movimiento Cuando el villar no va a sentir Oye, desde que se mete el primero, ya la van a sentir Porque el movimiento da más uno que va a sonar cuando uno empuye el movimiento Para que estén claros Y mi amor, los tatuajes de uno que te gustan Sí, me encanta y lo que faltan Lo que faltan, oye Ah, sí, bastante Y si te puedes dar cuantas miras, las dos iguales Las dos igualitas Sí Es que las dos somos una Si tú ves una Si tú te haces una, yo te haces una Igual, todo igual Si a ella le duele la cabeza, me duele el pie Y yo también, mira, este tatuaje único ese Que las tienen las dos igualitas El Big Button, ya tenemos aquí Aquí tenemos todas las serpientes Igual aquí Tenemos que practicar las pistolas ¡Ay! 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 ¡Hala, May! Una con las pistolas con fiestas Cuidado, ya tú sabes No, y aquí hay más por todos los lados Ya tú puedes ver Irina, ve Estamos aquí en el Junque de la Guarufa Sí ¿Qué te parece eso al Junque? Muy bien, me parece muy bien Que son buenos para los niños Que son adelante Los que vayan creciendo con su mejor talento Es bueno apoyarlos a todos Gracias Claro, aquí están bailando Están viendo las heridas Para que todo el mundo pueda juntar Es una buena idea también Para conocer Los que son fanáticos Vamos a decirles La oportunidad de hacer En el Junque de la 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 Junque Que han tirado fotos como uno y ya está El día de Vamos a hacer Uno, pero uno espera de ellos Y para encontrar La Red Utelo ¿Cómo es la Red Utelo? Las Galáticas Maniáticas Así tú la pones en Instagram Bueno, es que son muy bien maniáticos Un sádica también Un sádica también Un sádica también Sí, sí, sí Yo te digo Bueno, es mentao Yo quiero que cuando terminemos ahí Que le manden un saludo a tu gente Y que le manden un consejito al público A todos Un saludo Un saludo a toda la gente mía de los El Carrizo Clan Villano De parte de El Mentado y La Galáctica Para que estén claros Hablamos ahorita Las Galácticas Las Galácticas Las Galácticas Cine Villanos nos funden Nos fundimos Para que estén claros De vuelta No se hagan Por el chiquito no, Cherry Que el hijo de Capricorn no lo tiene grande y gordo Hey, hey, hey Cherry